Hace dos semanas, policías comunitarios y pobladores impidieron el paso a una familia por temor a que estuvieran contagiados de COVID. Los obligaron a caminar kilómetros con una bebé que había sido intervenida del corazón. Hoy regresaron a su casa, aunque todavía tienen miedo. Tras permanecer confinados por 14 días, el miércoles Dicet Camacho, su esposo Santos y sus tres hijos salieron del hotel donde los dueños les dieron posada tras haber sido exiliados por el pueblo de Barra de Tecuanapa, en Guerrero. Desde el día 15 de abril que llegamos al hotel porque no nos querían dejar pasar. Y ahorita aquí ya íbamos a casa, muy contentos, aquí ya en la casa de mi abuelita. Comunitarios y ciudadanos temían que por haber estado en la Ciudad de México tuviera coronavirus. Y los obligaron a salir del pueblo, rodeando la playa con un bebé recién nacido que había sufrido una cirugía a corazón abierto. Por precaución de la niña y de los papás de la niña, deciden darle la vuelta al filtro. Ese fue el por qué no entró por la entrada principal de la comunidad. Aunque la familia hoy estalla con sus parientes, el miedo persiste. Cuando regresaron a su casa, lo hicieron casi a escondidas y sin ninguna de sus pertenencias. La Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Gobierno Municipal de Margeria mediaron en la situación. Pues la comisaria, Nancy Ventura, ordenaba la detención y el confinamiento. Logramos la sensibilización de la comisaria y de quienes en ello intervinieron lamentablemente en este hecho que, por supuesto, vulnera los derechos humanos. No habían pasado ni 24 horas cuando integrantes de la Policía Comunitaria de Margeria cometieron un nuevo abuso. Golpearon a Brígido Angelito Mario porque estaba fuera de su casa, lo que motivó que los pobladores corrieran a los policías y ahora buscan expulsar a la comisaria Nancy Ventura. Aquí la gente quiere sacar a la comisaria porque la comisaria está en contra del pueblo. Y quiten el filtro porque en el filtro no dejan salir, nada más salen los que ellos quieren. Y la demás gente no, nada más ellos salen porque ellos gobiernan. Desde Guerrero, con imágenes de Troy Mérida, para Milenio Noticias, Javier Trujillo.